Buenas tardes estamos conmigo ¿Cómo estamos Mia? ¿Bien? ¿Dispuesta? Si se siente la cámara por favor Voy a chequear que todo está bien ¿Qué tal? ¿Cierto? ¿Si se parece un burro? Si Yo lo llamo cariñosamente el burro Yo lo llamo cariñosamente el burro Lo llamo cariñosamente el burro Lo llamo cariñosamente el burro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres conectar? ¿Qué tal? ¿Quieres un burro? ¿Y le Nord? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.